Dime, ¿cómo se encuentra Francia? Bueno, pues por lo que sabemos, Francia anda un poco sensible luego de escuchar el cántico argentino, tras ser campeón de la Copa América, pero no lo he escuchado, no creo que sea para tanto, pero él está lastimado. Pues Francia ha quedado medio sensible luego de que perdió la Copa del Mundo contra mí. No lo culpo, iré a hablar con él ahora mismo. No me molestes, Argentina. ¡Largo! En primer lugar, no me iré. Y segundo, Francia. Escucha. Corran la bola, juegan en Francia, pero son todos de Angola. Qué lindo es, van a correr. ¡Ya, Argentina, basta! Tranquilo, Francia, no te lo tomes en serio, pero debes aceptar que serás un segundón toda tu vida. ¡Ja, ja, ja, ja!